Con nosotros Rodrigo Díaz, habíamos contado más temprano que venía a visitarnos la última pareja de Ricardo Ford. ¿Cómo andas, Rodrigo? Todo tranquilo, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar de las... Hasta rato no los veo mucho. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar de la serie, tu no participación en la serie, cómo esto te cae. Y además vamos a reconstruir en esta cronología tu historia de amor con Ricardo Ford. Con Ricardo nos conocimos por Facebook. Nuevo amigo, compañero, pareja de Ricardo. Amigos. ¿Lo conocí en el programa? Bien acompañado, te veo acá. Siempre, siempre bien acompañado. No te deja para nada, estamos en todos lados. Estamos muy pegados, la verdad que estamos muy pegados. El tema de la convivencia, ¿cómo lo van manejando? Porque tengo entendido, están viviendo en tu departamento, ¿no? Sí, desde que llegó el de Tandiles. Hace dos meses. Hace dos meses. Tenemos anillos y todo, mirá. Y acá estamos en el Nico Road. Ricardo siempre me... El primer día que yo llegué, él me dice, mirá, Rodri, tenés que hacer cosas. Tenés que ir al gimnasio, tenés que estudiar inglés. Para entender un poco, vamos de viaje un día y sabés. ¿Me pagaste si lo ven? ¿Anda intruso así? Yo como que intruso. Si no hubiese tenido los conflictos que hubiésemos tenido, hasta ahora, no sé, hubiésemos seguido. A veces uno conoce a alguien y piensa que uno conoció a la mejor persona que lo llevo en la vida. Y así por lo deces. Se hace grabar un disco, hacer videos en Miami. El nuevo ritmo, Rodrigo Díaz. Ford Records. Sé que lo quiero, sé que esto es una relación que fue verdad. No fue ni armado, ni digitado, ni nada. Quiero lo mejor para él. Fue una sorpresa muy grande que vino Rodrigo a casa con la mamá. Estamos charlando con bastante tiempo, así que estoy, vuelvo a sonreír. Cuando yo llegué, Ricardo no era el Ricardo de hacía cuatro años atrás. Lo agarré más tranquilo, ya con muchos problemas de salud. Vienes a mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Muy fuerte. Me despertaron a las seis de la mañana, desperté un bichermo y me dijo que había fallecido Ricardo. Y no lo pude contener. ¿Qué te pasa, Rodrigo? Te ves ahí con todo, así como tu vida, pasando tres minutos. Sí, bueno, todo, pero está bien. Hoy 28 y ahí tenía 20. Pasó el tiempo. No, bien, digo, me lo venía viendo, bueno, lo vi la vez pasar en el programa con Virginia, que la verdad que te tengo acá, te felicito el programa y bueno, la buena onda que tuviste conmigo. Qué repercusiones, o no, explotan. Bien, no, buena realmente la reacción de la gente, pero cuando veo así, bueno, obviamente se extraña mucho, ¿no? Creo que fue una persona que conviví 24, 7, como dije, y cosas muy lindas, muy personales, y se extraña. Creo que hoy, por ahí un poco en el tema de la serie y eso, me enteré por ahí que iban a ser de los 40 años para atrás, por ahí me jodí un poco en ese momento porque digo, no lo entendí de ese lado. Me hubiera gustado estar, el otro día se juntó muchos de sus afectos, su familia, todos de gala, una alfombra roja, grabaron todo, una parte, digamos que va a ser, lo que va a acompañar los testimonios de un montón de gente, ¿te hubiera gustado que te convoquen? Sí, o sea, lo vi que estaba Eduardo ahí que estaba grabando y eso, me puse contento, digo, porque... Por un lado contento y digo, por otro lado, no entendí por qué ahora, digo, ¿no? Porque en el momento que Ricardo por ahí quería un poco más a la familia en ese momento en la tele... ¿No estaban? No estaba. Vamos a ser realistas, ya. Entonces digo, no lo entendí por ese lado y viste que está con el pelo largo, se cambió de look y todo. Y eso está bueno también. ¿Y vos qué creés? ¿Por qué ahora sí, antes no? Y yo creo que ahora, porque Ricardo en su momento no hubiese permitido esto, que apareciera la familia, etc. Por viste que después murió Ricardo, empezaron los sobrinos a cantar, que le iba a aparecer el hermano, etc. Digo, creo que... y tienen que entender que Ricardo era un solo, creo que también, no por tener el apellido y todo, hoy pueden salir a hacer este tipo de cosas, desde ese lado, después que hagan la serie, está todo bárbaro. Respecto a los hijos, porque conviví, los veía todos los días, los quiero mucho. Pero eso era porque solo él quería ser el famoso, me parece, pero una cuestión de ego de Ricardo... Pero no sé si Eduardo quiere ser famoso. Por lo que tengo entendido, por la interna familiar que conozco. ¿Cuál es la interna familiar? Y digo, porque por ahí lo artístico era Marte y Ricardo, lo que se veía siempre en la tele, ¿no? Y después salieron los sobrinos, etc., que la música, que el hermano. Bueno, me parece eso, pero creo que en la serie también me molesta mucho que no estemos nosotros, o la gente que realmente estuvo cuando Ricardo fue feliz, que fue cuando... O sea, lo que peleó toda su vida es ser famoso. Vos hubieses participado, efectivamente. Ya, empiezo a grabar ahora. No hay problema. Vos dices que en ese momento... ¿Sabés por qué lo hago? Por el cariño que le tengo, y por lo que viví en ese año y medio. Porque uno, pues, o sea, puede callar muchas cosas, pero hay muchas cosas que la puede decir, porque tanto Virginia como gente que convivimos adentro, sabemos lo que pasaba, y sabemos que la familia de Ricardo... ¿Estaba muy solo, Rodrigo, entonces? Entonces... Estaba como Kung Fu. Ricardo estaba solísimo. Solo. Olvidate. No tenía toda esta familia que se presenta ahora. Nunca. Porque él una vez me contó a mí, después lo contó también al aire, que en una reunión de directorio de la empresa, donde a él lo acusaban de ser mediático y estar muy mostrándose en los medios y que la empresa no quería, él agarró y dijo, bueno, pero yo soy el creador de este bomboncito, que era un bombón creo que el de los corazones o algo así. No, creo que él trae a la barrita de cereal. Él trae a la Argentina la barrita de cereal. Y con esto todos ustedes están viviendo gracias a mí. Yo creo que eso sí, pero también lo que veo es que por ahí, bueno, de las dos veces que fuimos a la fábrica salimos a los 10 minutos porque, o sea, no podía tener una conversación coherente con el hermano ni en pedo. ¿Fue una buena influencia Ricardo Foro en tu vida? ¿Cómo? ¿Fue una buena influencia Ricardo Foro en tu vida? Olvídate, 100%. Yo creo que lo conocí con 19, casi 20 años y conocí a una gran persona. O sea, conviví un año y medio, como te digo, 24, 7 con él y me enseñó muchas cosas y aprendí muchas cosas con Ricardo. Pero digo, estoy pensando, obviamente, 19 años es su nombre, pero también sos joven, muy joven. De pronto te llevan a Disney, vos eras de Tandil, ¿no? Soy de Tandil. De Tandil. Te sacan de ahí, te suben a un Roll Roy. Digo, no sé si es bueno por un lado y por el otro lado, y de pronto volvés a Tandil. Es mortal. Por eso digo. Digo, ¿no? Me pasaron cosas lindas, pero no solo por el día de Miami, ese tipo de cosas, porque, como se lo dije a Virginia el otro día, que mucha gente piensa, no, que se quedó, que no se quedó. Yo digo que eso hay que vivirlo porque vivíamos la vida de Ricardo, tanto como los seguridad mismos también. Y no me modificó psicológicamente para nada, porque creo que estábamos viviendo una vida que no era nuestra. Claro. Vos estabas de acuerdo con eso. En ese momento decías, esto que está viviendo es un momento. Yo era la pareja de él, siempre lo digo, porque se especula que si fui, no fui, que si realmente... No, fui la pareja de él, dormía con Ricardo. Pero ahora lo decís, porque antes no lo decías. No, se interpretaba mal. Yo dije que Ricardo siempre fue un combo para mí. Y lo interpretaron, como un combo, sí, porque fue mi viejo, mi amigo, mi pareja, fue todo. O sea, me dio consejo que mucha gente no me dio, me cuidaba, no es que era solo mi pareja como para dormir, ya está, salir, besarnos y listo. Y también te criticaron mucho, porque vos lo sabés mejor que yo, también decían que vos, digamos, como que aprovechabas esa situación de estar al lado de él. ¿Cómo lo ves hoy que pasó tanto tiempo? Desde lo económico. No, desde lo económico no, porque no me llevé nada ni le saqué nada. O sea, Ricardo, primero que no manejaba efectivo. Una categoría como un tipo de Ricardo no manejaba efectivo, ni siquiera para la propina, la ponía en la seguridad. Y eso lo veo yo. Manejaba todo lo que era tarjeta. Segundo, nosotros teníamos una tarjeta, yo obviamente como su pareja, y me obligaba a gastar, o sea, yo no gastaba un peso. Me obligaba. O sea, a veces, me entendés, íbamos a Miami, compré ropa. Tengo Ricardo, compré ropa. O sea, no teníamos que, o sea, no teníamos que obedecer lo que él quería. Pero después, económicamente, cuando se murió Ricardo, terminé viviendo un hotel que me dio una mano Leo Fariña en ese momento, que éramos muy amigos, porque quedé sin un peso. O sea, es la realidad. Me cortaron la tarjeta y encima de eso me habló Eduardo y me dijo que sacara la ropa solamente, que estaba bien. Y de las 20 valijas que tenía, saqué dos nada más. Y me fui. ¿Y por qué? Si tenían 10... Nah, se la dejé, ¿para qué? Que la usara Gustavo o quien quiera. Yo me acuerdo, bueno, acá en Intruso fue el reencuentro tuyo con Gustavo. Que supuestamente en ese momento era todo. Vos llegabas de los Estados Unidos, había fallecido Ricardo. Fue muy emotivo acá en el piso de Intruso. Me acuerdo, vos entrando. Fue muy, 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 muy conmovedor. Y uno pensaba que a partir de ahí tal vez, no te digo que iban a ser todos amigos, pero que iba a quedar algún tipo de vínculo. Vos desapareciste de la vida de todos. Con Gustavo convivimos y obviamente me parece un buen tipo. Obviamente tenía sus cosas con Ricardo. Y Ricardo se enojaba mucho con él muchas veces porque por ahí... Se enojaba en el sentido que por ahí Ricardo era un tipo que no gusta que se le metan en sus cosas. Por más que sea Gustavo, Marta o quien sea. Y tenía eso. Y yo, como te digo, yo vivía dentro de la casa de Ricardo y he visto discusiones, peleas, o sea, oídos sordos, chao. Hasta con su mamá. Ricardo era un tipo muy temperamental, que no le gustara que le dijera lo que tenía que hacer. Entonces digo, por ahí, en la relación mía con Gustavo, lo único que pasó, que se lo comenté en el programa de Virginia, que cuando recién llegué, Ricardo salía de una relación con un chico, que era Julio Coronel en ese momento, y me pidió lo único que no lo lastimara. Yo puedo. En el sentido que te pidió Gustavo que no lastimaras a Ricardo. Claro, que por favor, si va a ser en serio que... Sí, porque Julio creo que después graba un disco. Creo que ahí ese mensaje que él habla, se lo habla medio para Julio, ¿no? Eso que decía recién que pasamos. Sí, que lo llevan a ser digas. No, eso fue por mí. No, eso fue para él. Porque nos peleamos en el verano, cuando tuvimos ese quilombo mediático, nos peleamos y yo me fui a Tandil, y él me dice eso en el teatro, porque en ese momento, le fallé esa noche, y justo me invitó Jorge, Real, que estaba haciendo la obra, y fui con Jorge y nos fui a la de él. Entonces se enojó mucho. Igual el congelio se enojó muchísimo. Lo que dice Adrián, de alguna manera, fueron las mismas palabras que tuvo para con Julio. ¿Se entiende? A vos te lo dijo bien, y a Julio se lo dijo yo, me acuerdo, porque estaba en el... Y no terminó bien, no terminó bien. No, terminó súper mal. Por eso él me pidió que no lo hiciera, obviamente, mal, ¿no? Porque si yo... Bueno, por eso es lo gesto de Gustavo, ¿no? Cuidar a sus amigos. Lindo gesto. Eso te iba a decir. Lindo gesto. Lindo gesto es la imagen paterna que tenía Ricardo hacia Gustavo en ese momento, porque ya fueron parejas hace muchísimo tiempo, y había muerto eso, ¿no? Bueno, en el medio, este domingo, van a poder ver la historia de Ricardo con Gustavo Martínez, y en el medio pasamos todas, sus mujeres, sus novios, todos, en fin. Gustavo fue contemporáneo con todos, y de verdad, y un poco lo que yo voy a contar, y que es lo mismo que está contando acá, Rodrigo, es cuando vos ingresabas a ese vínculo y llamás un Gustavo viviendo con él, obviamente, siempre a cargo de sus hijos, y nosotros ingresando a un terreno que era de ellos, era su casa, era la casa de Ricardo, de Gustavo, y de los nenes, un poco el rol que tomaba Gustavo para el entorno, porque cada uno tendrá su versión y su historia, pero es verdad que así como Ricardo se vinculaba con gente que lo quería de verdad, como hemos sido quizá nosotros, también había de todo, hay que decirlo, había gente que se acercaba por interés y por un montón de otras cuestiones, y Gustavo un poco tomaba como ese rol, de lo quiero cuidar, lo voy a cuidar, voy a estar atrás. De familia. De familia, como... No, porque la verdad que es muy difícil estar al lado de personas. ¿Sabés qué parece? Las historias de las películas de los 50 de los Estados Unidos, que llega y ahí viene uno, a la señora a la casa, y viene el mayordomo y te dice... Literal. Cuidado, hace esto, que secretamente está enamorado de... No digo que Gustavo tenía una relación familiar, pero estoy viendo como alguien que conoce todo como se maneja una casa, toda la estructura. No, que lo pide bien, que conoce a España. Entonces dice, hace esto, no le digas aquello. Igual los escucho, chicos, y digo, qué impresionante la paciencia de aguantar una vida así, ¿no? Es que Ricardo no era... Era un tipo muy presente. A terreno neutral, a lugares donde ya tenían unas reglas, a... No sé, digo... No, no, las reglas... O sea, hasta que uno entra en confianza, a mí me costó, y de verdad después, quien conoce a Gustavo, un tipazo, entendiendo más o menos el manejo de los vínculos, de la gente que entra alrededor, del dinero y todo, porque siempre, sobre nosotros al menos, va a estar ese prejuicio de estar ahí por plata, cuando en definitiva él se vinculaba con gente que generalmente, en mi caso, y por lo que escuché, yo no lo conocía a Rodrigo, no teníamos nada, y no por eso significa que tenés que ir a robarle a alguien, tenemos otros valores que quizá carecen muchas personas, pero siempre va a estar como eso, te aprovechás, te aprovechás de qué, no teníamos opción tampoco, es lo que hablábamos. Se prejuicio siempre. Siempre va a estar, da igual, pero digo, entendiendo desde ese lugar lo que ocurría, cuando uno ya está dentro, también entendés el rol que ocupaba Gustavo, y más teniendo en cuenta que convivíamos con sus hijos. Ricardo era el papá, pero yo creo que Ricardo era un tipo, o sea, del año y medio que estuve yo, de los viajes que hemos hecho y todo, o sea, los nenes nunca han viajado, se ocupaba mucho Gustavo, Ricardo estaba, y el último tiempo Ricardo era dolor, o sea, Ricardo dormía una hora por día, a ver si me entendés, era una hora, se levantaba, una hora se levantaba, fumaba cuatro paquetes de cigarrillo por día, o sea, no podía más, y lo hemos visto nosotros, los dolores, o sea, la última medicación en Miami que se cae, que lo conté en tu programa, fue fuertísimo, o sea, yo no lo agarré en el mejor momento, siempre lo cuento, fue fuerte de verdad, y estaba Gustavo ahí obviamente, pero en los viajes viajábamos nosotros. Y ve situaciones parecidas con Maradona, salvando las distancias, salvando quién era cada uno, me refiero al entorno, porque también creo que hay gente como Gustavo, que es una excelente persona, Marisa, que cría a los hijos, pero también creo que hubo gente que se aprovechó un montón de Ricardo, de su buena voluntad, de su onda, de lo generoso que era. Y la última obra de teatro en Tío Curcio con los caviar, que en paz descanse, fue mala. Fue mala porque aprovecharon que Ricardo le agarró la peritonita y terminó en Mar del Plata, que lo cuidamos yo y Gustavo, y te lo podés decir Gustavo, y aprovecharon a fundirlo. Le robaron todo. ¿Quiénes? Y la producción que estaba en ese momento. No voy a dar nombres porque no voy a meter después en problemas, pero averigüen después quién estaba a cargo de la producción. Hasta las cortinas que puso Ricardo que salieron fortuna al llevar. Siempre, Rodrigo. Mientras Ricardo, ¿sabés qué? Estaba con un 30% de mortalidad, que fue la única vez que lo vi a Eduardo, primera vez en la vida, que firmó un papel para que lo pudieran operar porque ni siquiera Gustavo podía firmar. Y Marta iba también. Sí, pero Marta no fue a Mar del Plata. Manejó en dos horas, estaba ahí. ¿Y vos creés que...? Que la escuchaba Natalia Román que dijo, lo mínimo puede decir, no, que vos lo dijiste, cualquier hermano hubiese hecho eso. Claro. Y afirmás, si tu hermano se está a punto de morir, igual que en la clínica de la Trinía lo enterraron 15 días. ¿Sabés quién lo cuidó? Gustavo y yo durmiendo en un sillón. A mí me dan de comer los seguridad. ¿Vos creés que en este momento...? Por eso siempre digo, llamen a los seguridad que saben muchas cosas, o sea, y pueden contar muchas cosas porque son tipos que convivieron 5 o 6 años al lado de él. Todo el día. Olvidate. Los secretos íntimos, Ricardo, hasta el último, lo saben todo. ¿Ricardo le hacía caso a lo que le indicaban los médicos? Ricardo no hacía caso a nadie. No. Olvidate. En ese positivo era como maravillador. Pero eran los dos escorpianos, por eso. No le hacía caso ni a la mamá. Porque yo recuerdo que tuvo la operación y después fue al bailando. a un programa en vivo y empezó como a moverse y demás y él estaba todavía... Y si le llevaba yo la bomba de sangre al lado, la que le drenaba. ¿Qué es la bomba de sangre? Y llevaba una bombita de sangre que le iba drenando la rodilla y que estaba en el bailando el jurado y la ponía acá en el piso. Como que tiene una infección en la rodilla. Era como una bolsita. Sí, bueno, él vino, siempre lo cuento, él vino un día acá y le supuraba la rodilla, le había pasado el pantalón. Es que tenía una bacteria que era incurable. Siete prótesis le pusieron cuando una se reemplaza cada diez años. O sea, siete prótesis en menos de cinco años le pusieron. La última vez que fui a Miami que los médicos le dijeron mirá Ricardo, no tenés nada para hacer. O conviví con el dolor o te opero y te morí. Así le dijeron. La mejor clínica de Miami. Y ahí fue cuando recurre a la oxigodonina que era un medicamento fuerte. Se hace adicto. Se quiebra el fémur en un momento, no se da cuenta. O sea, llega acá con el fémur quebrado. O sea, Ricardo era un tipo de 90 años y una persona de 45 años. ¿Pero crees que igual pudo cumplir sus sueños a pesar de toda esta otra parte triste, trágica que estás contando de ese espantoso sufrir esos dolores, no tener cura, digo, pudo tener sus hijos? Por eso digo que en la serie tendrían que poner también los cinco años donde fue el feliz. Porque creo que para atrás, no sé, en la charla, no sé si como ha hablado muy en privado, nosotros hemos tenido madrugada eterna en el baño sentado porque el baño era el lugar de Ricardo. Olvidate, sentaba a fumar ahí que apagaba seis horas. Y hemos charlado y él me dijo, o sea, que desde muy chico y todo, no fue un tipo feliz. O sea, a los 20 años fue exilado por su papá en Miami, que esto lo sabe todo el mundo, por ser gay, que el padre dijo en su momento y lo cuenta acá en Intruso que prefirió tener un hijo drogadicto y no gay y él le dijo, tú tuviste los dos, que no sé ahí porque había un caso en la familia que había pasado con otro tipo de cosas. Y creo que fue fuerte para él porque él fue exiliado, allá tuvo que trabajar de lo que sea, la madre le da por un departamento nomás. Y cuando volvió acá de grande fue cuando se ocupó de la empresa que trajo las barritas y después tuvo los pibes. Pero creo que que hasta que murió el papá no pudo ser quien quería ser. Se sacó ese peso encima. ¿Y qué te pasa cuando ves a Eduardo haciendo notas y encabezando este especial? Sinceramente, te digo la verdad, me cago en risa. De verdad, lo digo de todo corazón, porque pienso en Ricardo. Un minuto que bajara hoy en este momento, olvidate, no quedan ahí. ¿Y por qué pensás que lo hace? No sé. No sé. ¿Le gustaría a Ricardo que hicieran la serie? ¿Te parece que le gustaría que hicieran esta serie así y que esté la gente que está en el lado? Ricardo primero le hubiese gustado que hicieran un velorio popular, que no lo hicieron. Él lo contó eso. Lo velaron ahí tirado como un perro, pasó creo que dos o tres personas, no le hubiese gustado. La ceniza de arriba lo velí con todas esas cosas que él quería, que estaba roto, tenemos sueños cuando nos morimos y queremos la ceniza. O sea, no cumplieron nada. No hicieron eso, capaz que la serie le hubiese gustado, pero no le hubiese gustado que de esta forma aparezcan los familiares. Creo que en el momento que tenían que aparecer, no aparecieron, vamos a ser realistas. Si vamos a hablar, vamos a hablar de verdad, porque digo que por ahí hay mucha gente y dice Gustavo Guantí, pocos son Guantí, pero los que vivimos adentro sabemos todo. Lo que pasa es que hay cosas que nos vamos a callar y hay cosas que no. Nosotros vamos a hablar del lado de Ricardo y los que vivimos con Ricardo, que fue Guantí, por un gran ser humano, para mí, hemos tenido nuestras peleas, que son tan graves que no las podés contar. Entiendo, siempre hay una intimidad que se guarda. Y son cosas personales, sí, son cosas personales, entre ellos que, cuando uno convive en una casa, ¿viste cuando vos convivís? Que escuchá, 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 pero después no podés contar. O sea, porque si no, le estás rompiendo el código a alguna persona. Primero que hoy ya no está. Y segundo, que yo no rompo un código, yo soy ni loco. Y a mí me llama la atención de que que lo diga yo es una cosa, que lo diga él. ¿No les pareció que escucharon lo mismo que conté yo, que contó él? absolutamente. En la intimidad, digo, ¿no? En dos tiempos distintos. Es más, te voy a contar algo fuerte. en dos tiempos distintos. Que Ricardo estaba tan, pero tan mal, que esto lo cuento, porque justamente estaba el indio atrás, me acuerdo, en el auto. Ricardo fue un tipo que en su momento, cuando era joven, todo consumió droga, lo contó. Fue un tipo que, obviamente, cuando estaba en Miami, esteroide, etcétera, por eso su salud se deterioró mucho. Llegó un momento que un día estuvo a punto de caer, de nuevo en eso, y en un auto me miró a los ojos, yo estaba a la acompañante y estuvo a punto de caer en ese momento. Y yo le dije, mirá, ¿para qué lo haces? Si no va a solucionar. Y se al igual que lloró, me dijo, porque ya no puedo vivir más. Corta. No me pego un tiro porque no, porque realmente tengo los dos pibes, etcétera. Pero Ricardo no da más. De verdad no da más. De su salud estás hablando. Sí. No, no quería vivir más. Así no quería vivir más. Él lo dijo. Cuando llegué al aeropuerto dijo, así no vivo más. O sea, Virginia estaba mal, de verdad. O sea, Ricardo se caía, se quebraba todo el tiempo. O sea, era un cuerpo desechable totalmente. O sea, los análisis, todo le daba mal. Venía, le sacaban plata al médico del dolor que le trajo tal, el médico del otro que le tenía tal, el coso que... O sea, le sacaban plata a los locos porque Ricardo para la medicina era un negocio. Sí, medicina y... Le cambiaron una prótesis cada un mes. Cada prótesis valía 10 mil dólares. Entonces digo, estamos hablando... Sabíamos, los que estábamos ahí sabíamos. No, pero los que, lo robamos, fuimos nosotros. Quedate tranquilo. Sí, no, yo tengo cuatro Mercedes guardados y dos departamentos acá en Madero. No, y yo todavía tengo los vestidos del 2008 que los uso en los programas del domingo. Imagínate si para mí era algo sin sentido, pero bueno. Gracias, Rodrigo, por venir. Muchas gracias. Rodrigo Díaz con nosotros que también cuenta esta historia muy parecida, es cierto, a las cosas que ha contado Virginia, ¿no? En tiempos distintos, como decís vos. obviamente. No fueron contemporáneos y bueno, cuentan una cuestión así y bueno, y la familia hoy por hoy ha decidido que la historia de Ricardo, la versión oficial, la historia oficial es esta. Y la cuentan ellos. La que van a contar ellos. Y la cuentan ellos, nada menos que no estaban. Bueno.